Sí, un trabajo que lo venimos realizando desde siempre a través de la solidaridad mancomunada en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país y en este caso puntualmente la provincia de Buenos Aires. Hace pocos días hemos entregado con la Mesa Nacional de Francisco los emblemas papales, los cuadros enviados por su santidad, con el presidente de la fundación Juan Martín de Porres, el doctor Clemente, el doctor Trocero, el doctor Irimia, miembro de los gremios y miembros del empresariado que acompañaron para hacer esta realidad la comunidad de José C. Paz y este viernes vamos a estar invitados por una importante fundación de la localidad, dos cuadros bendecidos del Papa Francisco para homenajear a esta comunidad trabajadora como lo es la ciudad de Moreno. Voy a ir acompañado de toda una comitiva nacional para estar presente con el Papa, con el ordenamiento de lo que es la doctrina cristiana de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Coincide que es la fundación Eva Perón precisamente y en el marco del primer año de pontificado del Papa Francisco que se cumplió ayer. Sí, para nosotros es un honor poder estar levantando las banderas y los ejemplos del Papa Francisco que es un hombre santificado a través de su accionar por sus actos de humildad, por su palabra, por su ejemplo de vida, por lo que está transmitiendo al mundo. Los trabajadores verdaderamente lo tenemos a él como bandera para nuestra sociedad para que todos los argentinos sigamos ese ejemplo unido, con trabajo, en paz, en armonía, que son los puntos básicos que su santidad está desplegando al mundo y principalmente los trabajadores recogemos esas grandes muestras y ejemplo que está haciendo el Papa al mundo como bandera para todos los argentinos. Se ha visto una gran campaña de afiches hoy precisamente mostrando esto en la región. Sí, verdaderamente son más de 200.000 afiches de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires con toda la militancia de los trabajadores que están poniendo los afiches con el corazón porque llevamos como bandera y ejemplo la imagen de su santidad, el Papa Francisco. Gracias Juan Carlos. Esto va a ocurrir el viernes en la Fundación Eva Perón aquí en Moreno. Gracias a ustedes y mi cariño y afecto a toda la comunidad de Moreno y al oeste de la provincia de Buenos Aires.